Muy bien, todo muy lindo, conmemorando un día especial sobre los derechos de los niños y es habitual que nosotros organicemos en el instituto, como verán, siempre nos acompañan mamás, abuelas que trabajan con los alumnos porque lo que tratamos de hacer es trabajar en familia, en la escuela. Y bueno, los niños disfrutando, investigando, aprendiendo, todos en conjunto, en comunidad para poder transmitir también, vienen las escuelas vecinas a vernos y el día de hoy dedicamos a esto así que ustedes van a poder ver lo que ellos prepararon con su familia para comentarles a ustedes comentar a toda la comunidad que nos venga a ver el día de hoy que se conmemora, ¿sí? Una fecha más. Mucha participación. Sí, ahora hicieron solo la primaria, después la semana que viene hará la secundaria nos hacemos por turno para poder visitarnos entre ambos y la semana pasada fue el tema de la primavera entonces los estudiantes trabajaron con distintas temáticas y cada curso tuvo colectividades ellos tomaron colectividades que fue por sorteo y también armaron algo similar a esto con trajes típicos y comidas. Armar la piñamide. La pirámide es dementicia, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo más importante? Explicarles a los que nos están viendo ahora, de lo que tenés acá en la mesa, ¿qué hay que comer? Hay que comer frutas, cereales y también verduras. El pan también es parte de una buena dieta, ¿no? Pero hay que consumir un agrado. Sí. Bueno, así que, ¿qué tenés acá en la mesa? Es que yo tengo cereales, frutas, fideos. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que está en la mesa? El morrón. Soy Constanza. ¿Constanza de qué grado? De dos. Ah, seguro. ¿Y qué tenés en tu maqueta? Tenemos de los juegos para los niños. Los niños siempre deben, siempre los niños deben estar en un parque. También deben estar con un adulto. Siempre acompañado, ¿no? Y los adultos deben respetar los juegos de los niños. ¿Derecho a jugarse? Sí. ¿A qué te gusta jugar? Me gusta jugar en la plaza. Así que por eso recreaste una plaza y la mamá. Con mi mamá. ¿Tenés hermanitas? Viene una hermanita en camino. ¿Y estás celosa por la hermanita? ¿Cómo estás contenta? Estoy contenta. ¿Y vos qué recreaste en tu maqueta? Son un doctor y un niño. Ah, porque el niño tiene derecho a la salud, ¿no es cierto? Ajá. ¿Y te gusta ir al médico? Ajá. ¿Bien? ¿No le tenés miedo? No. ¿Y al dentista? Bueno, sí, un poquito. ¿Y a las vacunas? Eso sí. Bueno, ¿y tenés hermanito? No, solo dos hermanas mayores. O sea que vos sos el maltrío de la casa. Eh. ¿No? No. 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 Gracias por ver el video.